Hola, ¿cómo les va? Viernes, último día de la semana, último día de noticias en Unirío TV. Como siempre, con mucha información, sobre todo vamos a estar acompañando a Olós en la edición del día de hoy, con todo lo sucedido ayer en el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto. Lo decíamos, en el Consejo Deliberante de Río Cuarto, la vieja casona de la calle Sobremonte, se congregó una nutrida participación de no docentes, docentes, alumnos, pertenecientes a todos los claustros de la Universidad Nacional de Río Cuarto y también público en general, en su mayoría jubilados, que por cierto hubo muchísimos acompañando a cada uno de los claustros universitarios, el reclamo es el mismo para todos los sectores, incremento salarial y es justamente la sanción de la ley de financiamiento por un mayor presupuesto universitario que se debía tratar en la Cámara Alta del Congreso y de hecho no se trató. Vamos a escuchar en distintos informes las distintas voces de todos los participantes de esta nutrida concurrencia frente, como lo dijimos, a la casona del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. En primera instancia vamos a escuchar la representación gremial en manos de Daniel Garis, secretario general de Aturk y Ernesto Cerdá, secretario adjunto de AGD. Creo que este gobierno ha pasado los límites, cada país tiene un límite, cada país sabe que el gobierno que entra no puede pasar esos límites porque sabe que su pueblo no lo tolera. Creo que una de las banderas que tenemos en Argentina es la educación pública, tanto inicial, primaria, secundaria, universitaria. Y este gobierno, aparte de destruir los salarios de todos los trabajadores en general, tanto público y privado, lo que está haciendo es destruir la educación pública. Y bueno, creo que la ciudadanía está entendiendo eso, nos está dando el apoyo. Mucha gente se creía que después de la marcha de abril se habían solucionado el problema, pero no fue así. Bueno, estamos acá para seguir diciendo que no se solucionaron los problemas y que necesitamos seguir manifestándonos. La marcha federal entiendo que se va a hacer y si no se hace la marcha, saldríamos todos de vuelta a ver cómo podemos hacerle entender a este gobierno que no puede hacer esto, lo que está haciendo, destruir la educación pública concretamente. Hoy estamos acá haciendo un ruidazo en el marco de una medida de fuerza, de paro sin asistencia a los lugares de trabajo, que la asamblea docente la semana pasada definió, en el marco de este no tratamiento, si se puede decir, de la ley de financiamiento universitario. Así que, bueno, esperemos que esto se está dando en muchas universidades del país, se ratificaron los paros, se ratificaron las medidas de fuerza y hay distintas acciones de visibilización entre estas, como es el ruidazo. ¿Está trabajando en una nueva marcha, en una nueva marcha federal? Sí, se está trabajando en una nueva marcha federal, seguramente anclada a las definiciones que luego se tomen en función de la aprobación de la ley de financiamiento que tome el Ejecutivo, que seguro en el corto plazo, en este mes, se desarrollara. Veíamos entonces allí algunos de los detalles y de los pormenores de las voces sonantes, en representación gremial de dos de los más importantes gremios de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, tanto lo que es ATURC como la AGD. De hecho, era la AGD, la Asociación Gremial Docentes, la que había impulsado esta movilización, incluso con un paro total de actividades, el mismo día de ayer, jueves. Vamos a escuchar ahora también la palabra de los estudiantes, que se dieron presencia en gran número también. La palabra de dos de ellos, Valentina Pisaco, estudiante de la carrera de Psicopedagogía, y Agustín Dos Santos, estudiantes de la carrera de Computación. Sabido es, los chicos, las chicas, también tienen numerosos reclamos, y están pasando, están atravesando numerosas necesidades, todo por lo mismo, por esta grave crisis social que está sufriendo la educación pública en nuestro país. Creemos que la universidad, somos la comunidad universitaria, a la universidad no la hace la institución en sí, sino que la hacemos las personas también que estamos adentro de la universidad, y sin docentes, con salarios dignos, y sin estudiantes, que, por ejemplo, estudiantes becades, que reciban realmente una beca que sea acorde a la realidad económica, social y política que estamos viviendo, es imposible sostener a la universidad. Es como, básicamente, la fuerza de esto, de la asamblea, ahora, es luchar por el salario docente, y luchar porque realmente se cumple ese 2% del presupuesto universitario para las becas, y que las becas sean realmente sostenibles, que se pueda costear. Hoy en día, la beca para un estudiante becades es de 33.600 pesos, y realmente es una beca que hoy se vuelve puramente simbólica, no compramos nada con 33.000 pesos. Y muchos, está esto del prejuicio de que el docente de paso que no trabaja, y que hace paro, y que se moviliza. En realidad, nosotros tenemos docentes dentro de psicopedagogía, yo, estudiante del Departamento de Ciencias de la Educación, tenemos docentes que cobran 108.000 pesos. Entonces, realmente es una burla, porque el docente, además, está en las aulas, investiga, está fuera en el territorio. Esto es un entramado muy complejo. Y dentro de los estudiantes, a ver, yo soy becada y cobro 33.600 pesos, y yo me pregunto qué hace la gente con 30.000 pesos en el supermercado. Nos llegó 26.000 pesos de lujo, como para que te des una idea de la crisis que estamos atravesando. Entonces, sin estudiantes y sin docentes, sin no docentes, no hay universidad posible. Creemos que es importante que estemos acá todos los estudiantes, así como también vienen los gremios docentes, no docentes, toda la comunidad universitaria. Es importante que estemos acá, apoyando esta medida de fuerza que tomaron los docentes. Y, más que nada, tratar de visibilizar la situación, no solamente general de la universidad, sino particular de los estudiantes, con el tema de las becas. La semana pasada tuvimos el ruidazo ahí en la universidad. En la universidad reclamamos por más y mejores becas, porque las becas que hay hoy en día son insuficientes, no alcanzan para nada, no cubren ni un 25% de la canasta básica alimentaria. Creemos que está muy desfinanciado el sistema educativo y que alguna manera de combatirla es justamente saliendo a reclamar por más y mejores condiciones y más presupuesto en general para la universidad. Y justamente la ley que se está tratando, bueno, no justamente hoy porque se postergó, pero creemos que es un punto inicial como para dar la discusión y la lucha. Compartimos entonces allí también la opinión de los chicos. Son muchas las carencias, son muchas las necesidades que están atravesando, como el resto de toda la comunidad universitaria. Lo decían ellos, están los que tienen una beca de apoyo estudiantil, están cobrando actualmente 33.600 pesos y obviamente no le alcanza ni para pagar un impuesto, ni para pagar la luz. El ejemplo claro de una boleta de luz que les había llegado de 100.000 pesos, el equivalente a tres becas estudiantiles con el actual valor que están teniendo. Solo por nombrar un ejemplo, porque también tienen carencias en lo que es las residencias universitarias y también en el sistema de menú, en los sistemas de alimentación. Vamos ahora, pasamos ahora de lo que son los reclamos de los alumnos a también los reclamos del sector docente. Ya habíamos escuchado la voz sonante de Ernesto Cerdá como secretario gremial de la Asociación Gremial Docente. Lo hacemos ahora con dos docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y de la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos hablando de Marcelo Ruiz, docente de la Facultad de Exactas y también el director de nuestra Casa de Estudios y Gustavo Obuso, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Una situación que no es la primera vez en la historia, pero que tiene una gravedad, podríamos decir, inusitada. Una afrenta en general contra todo el pueblo trabajador. Y por lo tanto, como no podía ser de otra manera, una afrenta contra la educación pública. Una descalificación sistemática por trabajadores y trabajadores del Sistema Nacional de Ciencias y Tecnología, en general con las educadoras y educadores, con todos los trabajadores de la educación, incluyo, bueno, hay una presencia importante de trabajadores y trabajadoras no docentes. Por lo tanto, bueno, sí, mucha preocupación, también por momentos, perplejidades. Y preocupado no solamente por este corto plazo, sino también por el mediano plazo. Porque incluso en la situación de debilidad que se encuentran nuestros jubilados, precisamente por una vulneración de sus derechos más elementales provocados por el Gobierno Nacional, es que ese largo plazo para la educación pública aparece como, por lo menos, sombrío. Bueno, es una manifestación de que el pueblo no está dormido, que vamos a seguir luchando por derechos en un contexto de empobrecimiento masivo, de movilidad social descendente y un futuro con mucha incertidumbre, donde el Gobierno se plantea como dinamitador de los derechos educativos, de salud. Lo estamos viendo con la tercera edad, lo estamos viendo con los niños, lo estamos viendo con los trabajadores, lo estamos viendo, en fin, con toda la población más vulnerable. Me parece que este no es el camino, el Gobierno ha salido a contramano. Y la verdad que, bueno, esta es una manifestación más, pero me parece que vamos a tener que avanzar hacia una movilización de toda la comunidad educativa, de los distintos niveles y, eventualmente, si no hay un cambio, a un paro general que le muestre al Gobierno que este no es el camino, porque el camino no es la recesión, el camino no es la mayor regresividad en la distribución del ingreso, el camino no es de financiar la educación, porque la educación implica además una sociedad más capacitada, con más productividad, que va a aportar al crecimiento económico. Y, bueno, este no es el camino y me parece que esta movilización claramente está mostrando con un granito de arena más, en donde la sociedad ya empieza a manifestar síntomas de hartazgo, de este ajuste brutal e inhumano que, al final de cuentas, nos están sometiendo. Y lo decíamos también al comienzo de nuestra edición, si bien el reclamo, si bien la movilización, la iniciativa era por los derechos justamente de la educación, la media sanción que falta en la Cámara Alta del Congreso para el financiamiento por un mayor presupuesto universitario, este reclamo no fue ajeno a distintos sectores de la población. Por ello, que vamos a escuchar voces también sonantes que se hicieron presentes en el Consejo Deliberante Local. Y, en primera instancia, vamos a dialogar con Adrián Demasi, reconocido escritor y periodista del medio, también integrante de la comunidad universitaria, exintegrante de la comunidad universitaria. También la palabra de Martín Díaz, un jubilado y actualmente canillita, que está, que nos narra las vicisitudes por las que tiene que atravesar para llegar a fin de mes. Como miembro de la comunidad universitaria, habiendo sido egresado de esta universidad, estamos aquí dando un apoyo a la universidad pública y gratuita. Sin la universidad pública y gratuita, la enseñanza está relegada para el gran pueblo. Hay que hacer una convocatoria más amplia para que toda la comunidad se sume, esté aquí presente, aunque, a decir verdad, hay bastante gente aquí, hay docentes, no docentes. Me parece que es una buena expresión en este momento. Tomando un poco el pulso de lo que está pasando, yo particularmente, además de mi actividad, ya soy jubilado y nosotros estamos también en una lucha frontal contra esta represión que estamos viviendo, no solo en el área de los jubilados, sino en el país entero. Así que estamos preparando un acto multitudinario para el 20 de septiembre, que es el Día del Jubilado, donde vamos a hacernos escuchar y estamos buscando todos los apoyos posibles para estar acompañados. En 40 años de democracia, ¿pensabas que alguna vez se podía llegar a cruzar estos límites? El tipo de represión que se está viviendo hoy, que está viviendo la sociedad, es mucho más importante que el que se vivió en aquellos momentos, donde había gente, por supuesto, perseguida, desaparecida, muerta, pero hoy también, hoy también está pasando, se está repitiendo la historia nuevamente. Así llegamos al final de este primer segmento informativo. Obviamente en el día de la fecha vamos a estar con todo lo ocurrido en el día de ayer, es por ello que en el segundo capítulo también seguiremos con la cobertura periodística de nuestros compañeros de trabajo en la casona de calle Sobremonte. Les proponemos ahora un breve corte, una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos, abrimos este segundo segmento y seguimos con lo que fue el ruidazo en el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto. En horas de la mañana a partir de las 11 fue la concentración en lo que es la Plaza del Pueblo. Previamente a las 10.30 el sector no docente liderado por Aturk se había reunido, se había aglomerado en las instalaciones del comedor universitario para de allí partir todos juntos hacia el Consejo Deliberante. Se realizó la sesión del Consejo Deliberante y una vez concluida la presidenta del cuerpo legislativo de nuestra ciudad, Ana Laura Medina, recibió justamente en una reunión formal de trabajo y también acompañando el petitorio presentado por docentes y no docentes y solidarizándose con la situación actual de nuestra universidad y también el resto de las casas de estudios de nuestro país. Vemos el informe, vemos la nota con Ana Laura Medina, presidenta del Consejo Deliberante local. Principalmente después de la sesión del día de la fecha donde los distintos bloques que componemos el Consejo Deliberante hemos declarado a partir de un proyecto de declaración del Consejo la preocupación, sobre todo en lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación universitaria y entendiendo que son derechos ya garantizados no solo en el marco normativo nacional sino también a través de distintas declaraciones a nivel internacional. Nunca creí que tener que estar entendiendo y buscando a partir de un recinto de un Consejo Deliberante estar discutiendo algo que ya teníamos como garantizado como es el derecho a la educación. En este caso después de una reunión con los distintos representantes, ya sea de docentes, no docentes y estudiantes, es desde el Consejo Deliberante acompañar la preocupación en lo que tiene que ver con el financiamiento de la universidad, seguir trabajando en pos de la educación pública, libre y gratuita y acompañar en estos contextos negacionistas y sobre todo desde desfinanciamiento de parte de los representantes de la ciudad de Río Cuarto lo que es una preocupación hoy a nivel país. Allí estaba entonces la palabra de la concejal, la presidenta del cuerpo legislativo local, Ana Laura Medina, solidarizándose y también con el firme compromiso de ir acompañando cada uno de los pasos en defensa de la educación pública. Ella también lo decía como ex alumna también de nuestras aulas, de nuestros pasillos universitarios. Convengamos, decimos también que el proyecto, el petitorio que acompañó el sector docente y el sector no docente y le hizo entrega en mano a la presidenta del cuerpo, del cuerpo colegiado, fue aprobado por amplia mayoría, son 19 los concejales, dieron el voto por el sí, por el afirmativo, 18 de ellos reunidos en tres diferentes bloques, solamente no acompañó el proyecto de apoyar la educación pública el concejal libertario. Vamos a cambiar ahora desde el ángulo de la información, vamos a pasar a una actividad organizada por el departamento de educación física que se realizó en horas de la mañana en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Estamos hablando de una perspectiva sociocomunitaria y latinoamericana, la educación física en clave territorial. Esto, como bien dijimos, es organizado por el departamento de educación física, la maestría, también la maestría en juego, en el marco de lo que es la Red Latinoamericana de Educación Física, Sociedad y Ciencia. Compartimos el primer informe. Tenemos una Red Latinoamericana de Educación Física, Sociedad y Ciencia y además en el contexto de lo que cada universidad hace, en el caso mío de la Universidad Central de Chile, y cómo se vincula la universidad en educación física en los territorios. Entonces, de lo que vengo a hablar tiene que ver justamente como la vinculación con el medio que hacemos en nuestra universidad es parte fundamental y un pilar en la formación del profesorado, en la formación inicial docente. Esto también tiene una vinculación de cómo desarrollamos nuestras actividades a través de los espacios de juego y motrices para la creación de hábitos de vida saludable y para la adherencia a la actividad física de nuestra población. Y por eso es que justamente venimos a contar y a intercambiar saberes de lo que cada universidad implementa en ese sentido en los diferentes contextos en los cuales se desenvuelve y desarrolla. Justamente, profesora, ¿ustedes en qué territorios trabajan, con qué organizaciones, cómo es su proyecto? Sí, bueno, en la Universidad Central nosotros tenemos unas menciones que dan cuenta de cómo los estudiantes se insertan. Primero, tienen prácticas desde el semestre 1 y tienen 10 niveles de práctica. Asimismo, las asignaturas que se dan en el plan de estudio tienen unos programas que se desarrollan sistemáticamente año tras año. Por ejemplo, en donde vienen niños a la universidad a nadar, a hacer deporte. Asimismo, los estudiantes que están en mención adulto mayor, que es la otra mención que se imparte, generan espacios de actividades deportivas, recreativas, de juego con adultos mayores que los incorporan, bien sea que vienen a la universidad o que nuestros estudiantes se trasladan a algunos espacios comunitarios para desarrollar estos programas. Y asimismo, otras asignaturas del plan de estudio también tienen convenido, por ejemplo, en escuelas con niños con necesidades educativas especiales. Y esto no solo favorece la adquisición de herramientas para la formación de nuestros estudiantes, como dije antes, sino que también viene a responder necesidades que tenemos siempre, tantas necesidades sociales en los contextos territoriales. Particularmente vengo a presentar lo que he desarrollado en materia de prácticas profesionales vinculadas al campo de la educación física, pero sobre todo vinculado a perspectivas sociocomunitarias y con abordaje específicamente vinculado al juego, que es un poco lo que he hecho. Y sobre todo, bueno, un poco a partir de la sugerencia que nos realizaban desde la coordinación, pensar, bueno, con qué sujetos trabajamos, en qué contextos y particularmente qué productos de investigación emergieron a partir de esos procesos. Entonces, un poco lo que vengo a presentar es las diferentes prácticas con las que me vinculé y, bueno, algunas de las producciones de conocimiento que surgen a partir de esas prácticas. Un poco por ahí es lo que vengo a compartir. Particularmente, yo traigo dos experiencias vinculadas a organizaciones no gubernamentales, vinculación territorial con organizaciones no gubernamentales, una en situación de privación de libertad, tanto con adolescentes, mujeres, hombres, tanto hombres como mujeres, adultos y adolescentes hombres. Y después trabajo con adolescentes en situación de vulnerabilidad social, entre 12 y 18 años, vinculado a un programa específico que existe en Uruguay para abordar este tipo de poblaciones. y, después, proyectos de extensión universitaria. Traigo tres ejemplos de proyectos de extensión universitaria que hemos trabajado, sobre todo en barrios de la periferia de Montevideo, donde, bueno, la accesibilidad a prácticas culturales resulta un poco compleja. Y, bueno, por ahí también cómo hemos llevado las prácticas de extensión en el marco de estructuras de espacio de formación integral, que ha sido la forma que la Universidad de la República en Uruguay le ha dado a las prácticas para curricularizar la extensión. Un poco por ahí. En el coloquio internacional participan representantes de este, justamente, de esta red internacional, representantes de nuestro país, de Argentina, y también de los vecinos países de Chile y la República Oriental del Uruguay. Vemos ahora, en segunda instancia, otras voces, otros participantes que le dan fuerza y que le dieron una importante movida, una importante concentración también en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, a esta actividad enmarcada en lo que es la Red Internacional de Educación Física, Sociedad y Ciencia. Vemos, entonces, el segundo informe. Un poco la intención es poder compartir algunas experiencias que se han venido trabajando desde hace tres años desde la Escuela Universitaria de Educación Física de Lucasal, en articulación con la Facultad de Educación y con diferentes instituciones de la comunidad, organismos, y son propuestas que ya se han ido instalando, y un poco la idea es compartir, contar cuáles son los desafíos con los que nos encontramos a la hora de pensar abordajes territoriales de las universidades. Un poco atendiendo a las demandas propias de los territorios, otro poco aportando a los trayectos de formación de los estudiantes, y a su vez generando articulaciones sinérgicas entre diferentes agencias, instituciones y organismos de la sociedad civil, del Estado, organizaciones privadas, comunitarias. Entonces, ¿cómo puede ser la intervención, el abordaje, la práctica, los programas y proyectos territoriales, en muchos casos de extensión universitaria, cómo pueden ser esos puentes de construcción de ciudadanía, de construcción de subjetividades, que aporten a la formación de estudiantes, pero también a posibilidades de ingresos al campo laboral y a la profesionalización, y a su vez también los saberes que se dan en los territorios. Entonces, un poco va a ser como ese diálogo, ese sincretismo, en aquello que aparece en las experiencias sociocomunitarias. Lo que venimos a socializar es el trabajo que venimos desarrollando en la Universidad Nacional de Villa María desde hace 25 años, con un proyecto territorial que tiene que ver con encuentros deportivos colegiales, que nosotros los denominamos ENDECO, y bueno, vienen a cubrir una necesidad para 4.000 estudiantes aproximadamente por año, con 12 encuentros que venimos realizando y cómo eso se va construyendo en función del marco de la investigación y lo territorial. ¿Cómo surgió la posibilidad de desarrollar este tipo de encuentros? ¿Qué necesidad visualizaron ustedes? Las necesidades concretas que visualizamos fue, como bien le decía, hace 25 años atrás, de que los estudiantes tenían solamente la posibilidad de participar aquellos que tenían condiciones en las competencias intercolegiales o las ligas estudiantiles. Había un gran número de estudiantes que no podían participar y bueno, nosotros descubrimos esa necesidad y como universidad, como proyecto de extensión, empezamos a generar esos encuentros que bueno, gracias a Dios hace 25 años que los venimos replicando y que hoy tenemos una masiva participación y que se han instalado en la ciudad de Villa María y la región, porque vienen muchas localidades de la zona y tiene carácter de encuentro, o sea, todos los grupos que vienen juegan la misma cantidad de partidos, 4 o 5 encuentros, lo hacemos por tiempo, ellos se arbitran, digamos, tiene toda una lógica que la fuimos construyendo en este tiempo y que bueno, cubre esa necesidad y esa demanda. Finalizamos con esta información la actividad del día de la fecha, nos resta desearles un excelente fin de semana para todos y para todas, como siempre nos vamos a reencontrar el próximo día lunes en nuestro espacio habitual de UNIRIO TV Noticias. Hasta el lunes entonces. UNIRIO TV Noticias